El presidente de los Estados Unidos lo acaba de aceptar, esto pone entre la espada y la pared a Felipe Calderón. Vámonos amigos con el link del video, regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? X. Estos dos canales están vinculados a una sola cuenta, a un correo electrónico, el cual pues no tengo acceso y por lo tanto han estado subiendo videos que no tienen nada que ver con mi autoría. Y pues están promocionando pues al parecer productos de Photoshop, eso es lo que yo quiero pensar. De hecho el último video lo subí el día de ayer, este que dice no es broma, renuncie y se destapa para presidencia 2024. Un video donde habla de Gilberto Lozano y de ahí han estado subiendo todos estos videos. Yo creo que ya van más de 30 o 40 videos que suben al canal. Y pues de mencionarles que esto no tiene nada que ver conmigo, sin embargo ya estoy pues en proceso de recuperación de mi cuenta. Y pues esperemos que pronto se resuelvan. Mientras tanto, pues ya les avisaré cuando esté el canal con normalidad. Pues amigos, ahora sí, lo acepta Estados Unidos, última hora, presidente Biden lo confirma desde la Casa Blanca. Esto desmiente a Felipe Calderón. Y es que, miren, nos están pidiendo que paremos. Joe Biden reconoció que su país está enviando armas de fuegos peligrosas a México dentro de los que se influyen, incluyen rifles de asalto. Y miren, aquí está. Por fin lo aceptaron. Estados Unidos envía armas de guerra a México, admite el presidente Biden. Y es que hay que mencionar que Calderón negó haber conocido operación Rápido y Furioso. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Felipe Calderón tuvo conocimiento de Rápido y Furioso, que eso es tiempo atrás, pero bien sabemos que insertaron chips para supuestamente ver dónde paraban las armas y así capturar a los malandros, a los delincuentes y de nada sirvió. Y es que Calderón dijo falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas al país. Durante mi administración 2006-2002, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de Estados Unidos detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales. Bueno, esto es lo que salía a decir Felipe Calderón y pues oh sorpresa, oh sorpresa. Resulta que sí, lo reconocen, lo aceptan. Y es que el secreto a voces mejor guardado de Estados Unidos resulta que el presidente de Estados Unidos, Biden, reconoce que su país envía armas de fuego peligrosas hacia el territorio mexicano, incluido rifles de asalto. Estamos enviando armas peligrosas, particularmente armas de asalto a México. Nos piden, por favor, deténgalo, córtenlo en la frontera, pero por Dios, ¿en qué nos estamos convirtiendo si no lo hacemos? El mandatario también admitió que su homólogo, el presidente Andrés Manuel, le ha solicitado detener esta crisis al abordar las distintas problemáticas que hay en la frontera entre ambos países. Por cierto, ¿saben qué me dicen cuando hablo del fentanilo de la frontera y todo eso? Hablo con el presidente de México y él me dicen, ¿podrían dejar de enviarnos armas? Relató esto el presidente de Estados Unidos. Es importante destacar que la violencia en México se debe al intenso flujo de armas que llegan a México de Estados Unidos, pues son utilizadas en la violencia de los cárteles y otros delitos. A esta situación también se le ha sumado el trasiego de fentanilo que ingresa hacia territorio estadounidense. Dice que solo el año pasado se incautaron 6,350 kilos de esta estupefaciente en la frontera surestadounidense y más de 4,000 kilos este año. Hasta la fecha, además, se registraron más de 70,000 muertes en 2021 por el fentanilo. Acerca de la violencia armada en Estados Unidos, el presidente Biden llamó a los republicanos en el Congreso para que se unan a los demócratas en la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad, los cuales permiten a los tiradores disparar gran cantidad de balas sin tener que recargar. Así de fácil. Y miren, aquí hay otra nota más. Este viernes, el 16 de junio, el presidente de Estados Unidos reconoce que su país envía armas de fuego peligrosas a México, dentro de los cuales se incluyen rifles de asalto. Cabe destacar que el mandatario norteamericano precisó lo anterior durante un discurso en el que solicitó al Congreso de Estados Unidos que se aprueben cuatro medidas para disminuir la violencia relacionada con las armas de fuego, que por cierto, esta afectación de las armas de fuego también le cae a su país debido a la, pues luego a las masacres que pasan. Ahí están las escuelas. Miren, Biden reveló que el presidente Andrés Manuel siempre le saca a coalición, aquí quiso decir a colación el tema del tráfico de armas, cuando él le habla sobre la necesidad de acabar con el fentanilo. Por su parte, el gobierno de México calcula que al menos unas 200 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos acaban cada año en nuestro país. Por lo menos unas 200 mil armas de fuego. Pues ahí está, al fin lo acepta Biden, el propio presidente de los Estados Unidos y algo que negó, Felipe Calderón. Qué vergüenza. Pues ahí está, amigos. Ahora sí que moteada que le iban a Calderón. Por cierto, a la jueza que detuvieron ahí en la Ciudad de México, después de que fue galardonada en el Senado de la República, influyó Monreal para que le dieran este reconocimiento a la jueza Angélica Sánchez, pues le dieron prisión preventiva por un año. Así de fácil, un año de prisión. Esto debido a los sucesos que estuvo pasando allá en Veracruz, donde pues la estaban, estaba liberando a malandros, a diestra y siniestra. Aquí lo pone Adela Micha, juez de control de Veracruz impone un año de prisión preventiva a la jueza Angélica Sánchez, detenida ayer en Ciudad de México, pese a contar con un amparo, dicen. En fin. Por otro lado, el Zócalo Capitalino, miren, Julio César Chávez da la clase de Vox más grande del mundo en el Zócalo, ahí está, miren, clase de Vox. ... ¡Lumbre! 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 ¡Lumbre arriba, luego el gancho bajo! No, te subes por arriba Ahora vamos arriba Me dice que no se va a caer Abajo Arriba Bien, pues ahí está la clase de box Dice aquí Martibate Se realizó la segunda clase masiva de box 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México El box es deporte, salud, cultura Espectáculo Y una tradición De los barrios del país Y miren ahí está Con Martibate Quien pues ahorita está Supliendo a Claudia Sheinbaum Ahí podemos ver Hasta el diputado de Morena Miguel Torruco Pues que está muy metido En el deporte Estuvo ahí en la Con la box ¿Cómo se llama? Bueno, no recuerdo bien el nombre de la De esta organización Que pertenecía desde el gobierno Al fin y al cabo Pues miren ahí lo podemos ver Uniendo a las familias De la Ciudad de México Por medio del deporte Una vez llenando el Zócalo De nuestra capital Con la clase masiva de boxeo Gracias querido Julio César Chávez Y acá pone a Mauricio Sulaiman ¿No? Presidente Dice acá De la WVC Boxeo Dice acá Por todo el apoyo Pues así la Mega clase ¿No? Allá de boxeo En el Zócalo Capitalino Esto llenó más que El apoyo al INE Y que el apoyo al Que hasta frena Que a la Suprema Corte En fin Pues amigos Esta es la información Que les traigo por el momento Como siempre Más adelante Más videos que empiezan al respecto Deja tu comentario Dale me gusta al video Comparte a tus redes sociales Suscríbete a este canal Estadística Perdón Benditas redes sociales Activa la campanita Para que te den las notificaciones Nos traemos bien Una próxima información Y recuerden que todo tiene solución En la Cuarta Transformación Nos vemos Hasta la próxima